Hola, aquí te mostraremos a cómo completar una rana 3D de artesanía flotante en un renunfar. Aquí tenemos las piezas que usaremos para completarlo. Aquí tenemos los ojos, el fón verde y las patitas, las flores blancas y rocitas. Primero tomaremos la cabecita, le pegaremos los ojitos y luego agarremos este fón y lo pondremos detrás. Lo aseguremos que esté bien pegado, después agarramos el fón verde, le quitamos esto y lo ponemos aquí. Ya que está puesto, agarraremos las manitas y las desprendemos de aquí y las pegaremos así. Ya que están pegadas, vamos a agarrar una flor de cada color con una de esta amarilla y lo pondremos así. Hacemos lo mismo con el otro. Ya que están así, nuestro proyecto está completo. Gracias por mirar.